Sean bienvenidos a un nuevo video Lastimosamente el video anterior se me cortó Así que creo que lo vamos a subir de 7 y algo Ay, se me cayó el teléfono y se me cortó Pero aquí estamos en la preparación de La masa para los tamales La damarilla lo podemos moler Aquí la Vera lo está Endulzando Tiene muy poquita azúcar, me avisa No, está mucho Grosera, Mati Que yo dije Que yo dije, no vaya a ser que no me alcance con una bolsa Mejor me devolvo todo Y también la margarina creo que si no me alcance Vamos a mandar otra Vamos a ver cómo quedan Van a quedar buenos Esta es bien No está grabando Es bien Es bien, dígalo Ignorante, miren La olla quemando está ahí sin margarina Sin margarina Si era mi mami Y la mangarina Tú ya le hubiera botado la nuca Apurate muchachita Ahí ve Debe andar descalza Niña Ha perdido los zapatos No, es que ahorita Como se llama Siente calor en los pies Miren, a ver, así se ríe Perdió la llena Perdió la llena No, como el río está grande Ahí se le muero La quebradita se la llevó Se le muero Es que así que por banda descalza ella Yo le dije que se tirara Ahí, no se quiso tirar Anda a seguirme Tirarte, le dije yo No, hay que que me vaya A lo mejor Bueno Ay, a la Sonia Onde le fueron Mira Yo aquí la ando a usted A él le siente Porque anda comiendo dulce Sí A usted es la De los inventos Está bueno de azúcar No echele más Aquí usted manda pues Pero ya vas a ver Ese niño como Y ojalá que no se los coma Oiga Está dos o uno Mira que el día La Sonia Lady Aquel día Solo era huy De los salpores Se encargan De los salpores Y para que a la noche Se comió los salpores Uno me he comido Imagínate yo hasta allá Esperando los dichos salpores Desvelándose la tía Por el sobrino O la sobrina Allá miraba hasta una silla Puse allá Por donde tenía La hermana Por eso nunca le estaban los salpores Por eso nunca le estaban los salpores Porque ella me dijo Mira Dicen que hasta le durmió La vera Y nacía Hasta con la lámpara Yo ahí Porque ya estaba bien oscuro Y para que venga ella Y que me diga Uh no me he comido Usted Pero no soy yo Más mi desvelada Vas a crecer Pero ya vas a ver Ahí te va a andar jalando el bordeaux Sí Cuando yo ya esté viejita No le diga que Me ande cargando Ahí de la mano Ahí siempre le vamos a decir Le vamos a echar cremita también Lo vemos Por allá La Ney está Haciendo la margarina Porque le vamos a echar margarina No le vamos a echar aceite Ay no Este cuchillo Pongo a traer Ahí viene ese con aceite Y se lo hace Sí Varia La mayoría de personas Lo hacen con Con aceite No sé No sé Hay que decidir Hay un saludito Para mi hermana BG Mi hermana BG Ya ella sabe quién es Me ha costado Ella sabe quién es la BG Ajá Me ha costado aceptarla Porque viera Ella es muy celosa Ah Sí va a creer Le digo yo Que al rato La voy a cambiar ya No la voy a querer Como mi hermana Postiza Le digo yo Vaya Me revela por rato Va a creer No se le rebele a esta mujer Porque esta mujer Lo que dice Lo que dice Lo que dice Porque a veces no la saludo Mira usted Y ahí ve que se me olvida Sí Y peor que directamente Me lo manda a decir Ahí También para la princesa Yanel Sí Que Dios me la bendiga Para ella Que Dios me la bendiga Y gracias Porque siempre Está ahí pendiente De nosotros ¿Verdad? Así es No es ni Mi familia Ni nada Pero ella Nos ha tomado Un gran cariño Dice Y se le agradece Va de todo corazón Que es una gran persona No somos familia De sangre Pero 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 si la tomamos Como familia Sí Así es Y ahí saluditos A todos ¿Verdad? Aquellos que Hacen comentarios Buenos y malos Sí Que Dios me los bendiga Siempre ¿Verdad? Por todos los comentarios Hermosos Porque como dicen Verdad Que uno tiene que Bendecirlos a todos ¿Verdad? Sean malos O buenos Que Dios me los bendiga Muchas bendiciones Sí A todos Así es Vaya pues Vaya Ahí le echamos la crema Ahorita le vamos a echar A la margarina Mucho 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 Suficiente Las dos bolsas No Aquí está la otra Yo lo como Lo como Lo como Sabe Lo que no hay Es Es queso Fresco Porque para esto Tiene que ser Queso Fresco O le echamos Queso Duro Echa A probar Tal vez Hale unos Chirustes Allí Yo no le siento Sabor Porque me comí Cuatro Dulces Mire Pero no está bien Ablantina Porque mucho dulce Me comí Cuatro Ah pues Va a comerse Otros más Sonia ya vio Cuantas veces Ella vaya a salir Ahí Mire Dele uno Dulcita Sí Le voy a decir A Luis Que me traiga Una bolsa De dulce Para tenerla Ahí Está bueno Yo siento Que ya está bueno Vaya Aquí también Llamamos a la Mati Que nos vine a ayudar Para que le viniera La raja Y los sabores Ajá Y porque dice Que a ella le abunda Lo que es Envolver tamalita También Y desenvolverlo También Eso me abunda Más a mí Me abunda Más todavía No a la vera Dijen que le abunda Vaya tilde Va a empezar Usted Mati Lady La voy a Poner unos Asuntos De los últimos Vamos a comenzar A envolver Porque dijimos Que íbamos a enseñarles Paso a paso Pero lastimosamente El otro video Se me cortó No sé por qué Se me cortó Pero No quedó Ajá No lo terminé De grabar Pero Ahí vamos a ver Porque ese video Era donde salimos Raspando el elote A ver por qué Dios quiso Que se borrara Pues sí Algo 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 Dios sabe Por qué quiso Que se borrara Pues bien raro Bien raro Como se cortó Sí Ya no lo querían Ver aquí Ay bien Bien Las personas Fíjense Que siempre Dicen De que Aunque Porque la vez Pasada Andábamos Haciendo Las empanadas Vanady Y eso Ya lo habíamos Hecho Anteriormente Pero Dijeron Unos suscriptores De que No importaba De que Ya Hubiéramos Hecho Las empanadas Pero A ellos Siempre Les gustaba Mirarnos Y Ahí Se los Agradecemos De todo Corazón A cada Uno De Muchas Gracias Verdad Por eso Que le dan A ustedes No puede Estar las tortitas Allá Y Yo Le pongo Juego Al comando Por eso Si Le voy A ayudar Yo No Hay Verdad Muchas Gracias A todas Las personas Para que Bueno Siempre Comentan Cosas Bonitas Y cosas Malas Pues Muchas Gracias Y Les Les agradezco También Yo Verdad Todas Las Personas Que Comentan Cosas Bonitas Sobre Cristina Yo Les Agradezco De Todo Corazón Y Bueno Si Hay Comentarios Malos Pues Igual Gracias Ahí Por Tomarse El Tiempo Yo Les Agradezco Verdad Pero Yo He Visto Unos Comentarios Bien Bonitos Ahí Sobre Cristina Y Bueno Me Siento Feliz Verdad Porque Veo Que Comentan Cosas Bonitas Sobre Mis Niñas Y También Y También No Me Digo Yo Y Entonces Yo Les Doy Gracias Y Que Sigan Escribiendo Ahí No Mira Mira Que No La Verdad Es Que Le Viviendo Ajá Exacto Porque Yo No Todo El Tiempo Yo No Va A Llorar Porque A Pesar De Como Uno Ande O Lo Que Le Sando Y Eso Es Verdad Ajá Y Digo Yo Porque Incluso Yo He Salido En Unos Videos Que Estos Días Atrás Ustedes Yo Cuentaba Yo Estaba Pasando Un Proceso Muy Difícil Pero Yo Siempre Sonreía No Daba Demostrar Pero Digo Yo No Es Porque Yo Sea Fuerte Sino Porque Dios Siempre Está Con Sí La Verdad Que Si Y Ustedes Han Dado Cuentaba El Proceso Que Yo He Vivido Estos Dígitas Atrás No Sé Mucho Pero Yo Siempre Andaba Sonriente Y Bueno Y Ahorita Porque Me Comí Unos Cinco Dulces Unos Cinco Dulces Pero Si Quiere Otros Cuatro Lo Así Soy No La 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 Les Agradezco A cada Uno De Ustedes También O sea Como Les Estaba Diciendo Anteriormente Que Son Suscriptores Que Nos Están Apoyando Día Con Día Todos Los Que Nos Están Apoyando Se Los Agradezco Y A Los Que No Pues También Se Los Agradecemos Y Que Dios Me Los Bendiga Y Como Dice Vera De Que Sean Buenos O Malos Comentarios Para Nosotros Siempre Son Bienvenidos Y También Quiero Agradecerles De Todo Corazón A Ustedes Por El Apoyo Que Me Están Dando Siempre La Verdad Se Los Agradezco De Todo Corazón A La Vera A La Neidy A La Mati A La Maris Así La Verdad Se Los Agradezco Gracias Por Apoyarnos Usted A veces Ve Que Pues Si Yo A Vez No Salvo En Los Videos Pero No Es Porque Yo Realmente No Quiera Y No Que Porque Yo Usted Sabe Que Yo No Me Mantengo Mucho Tiempo En La Casa Porque Yo Siempre Me Ha Gustado Salir A Vender Ese Es El Detalle No Que Yo Cuando Yo Pueda Siempre Voy A Salir Aquí Con Usted Pues Muchas Gracias Se Lo Vamos A 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 Que Luis Me Saca Una Grande Sonrisa Dije Es Cierto Porque Bueno Si van Quedando Los Tamalitos No Se Verdad Pero Me Siento Feliz Yo Cuando Estoy Con Ustedes Así Hablando Las Cabales Porque Digo Yo Todo Lo Que Hemos Vivido Y Yo Cuando Estoy A La Par De Comi Digo Yo Es Que Tener Un Hermano Guapo No No Yo Me Siento Feliz Por Tenerlo A Porque Él Usted Ve Como Es Luis Con Nosotros Si Yo Veo Como Es Luis Con Cada Uno De Ustedes Nosotros Lo Veíamos Como Él Andaba Y Digo Yo Por Que Digo Yo No Apoyarlo Hoy En Estos Momentos Digo Yo Porque Ya No Lo Vemos Como Andaba La Verdad Que Si Yo Me Siento Feliz Con Mi Hermano Yo Me Siento Más Feliz Todavía De Tenerlo A Mi Lado De Que Dios Me Lo Haga Puesto En Mi Camino Se Lo Agradezco A Dios De Todo Corazón Y Así Van Quedando Los Tamalitos Y Le Ponemos Lo Que Es Los Olotes Para Que Abajo Para Que No Se Peguen Los Tamalitos Y También A Veces Les Ponen Tapadera Y Allá También La Neidy Ya Encendió El Juego Porque Les Vamos A Mostrar Lo Que Es Cómo Se Hacen Unas Ricas Riguas Por Aquí Los Elotes De Luis Morán Ya Están Ya Van A Estar Ay Mándelo Pues Espéreme Espéreme Para Que Salgan Todas En El Saludo Un Saludo Para Mario Rivera Que Siempre Estar Pendiendo Saluditos Y Bendiciones Para Usted Y Su Familia Gracias 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 Entonces Por Estarnos Apoyando En Los Videos La Verdad Se Lo Agradezco De Todo Corazón Por Todo El Apoyo Verdad Ahí Estaba Una Suscriptora Que Dice Que Nunca La Han Saludado Pero Se Me Olvidó El Nombre Pero Digo Yo Saluditos A Todos Verdad Porque A Veces Uno Bueno Yo Digo A Veces Pero Como No Salgo En Tiempo Un Día Digo Yo Para Estarlo Sacando Un Cuadernito Para Allí Verdad Pero De Allí Digo No Digo Yo Porque Me Salgo Seguido Pero Digo Yo Un Saludito En General Verdad Toditos A Cada Uno Hay Que Estoy Pasando La Verdad Lo Agradezco De Todo Corazón Niña Yanet También Ani Duarte Ronald Duarte Saluditos Muy Especiales Para Ustedes Que Dios Me Los Bendiga Siempre Y Gracias Por Darnos Su Apoyo Y Vamos A irlos Viendo En Otro Próximo Video Porque Este Video Se Me Alargo Vamos A Hacer 5 No Pero Vamos A Que No Nos Aburran Dice Ustedes Ya Cuando Empecemos A Hacer La Riguas Vamos A Comenzar El Próximo Video Para Mostrarles Que Dios Me Los Bendiga Y Nos Vemos En Un Próximo Video